Música 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 Y por osin de castriotir, Sohid alim zot, sotna kombin. Si por qanip mija penalen, Xafishtina o përbiranen. Xafishtina o përbiranen. Xo nesas ku pide ulicini, Po qanjon anvec valshkimi. Xafishtina o përbiranen. 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 Oh mori tobi, yae mani ches, nuggia mor, oh dode lola vizet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!